Hola ver aprender queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Me tramazan de Emir, fuimos amantes de olvidarlo. Pero mi corazón siempre estuvo con él. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias, hazlo. No olvides suscribirte a mi canal, abrir notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. El exitoso actor Me tramazan de Emir, cuya estrella ha ascendido últimamente, siempre está en la agenda de su vida privada. De Emir, quien hizo una sorprendente confesión en una entrevista reciente, sorprendió a sus fans. El famoso actor anunció que inició una relación con otra persona para olvidar a Afra Saraolu, pero su corazón siempre estuvo con Afra. Esta sincera confesión causó gran repercusión en el mundo de las revistas y también generó dudas sobre la relación pasada de Mehti Afra. Durante este periodo en el que Mehtramazan de Emir ascendía rápidamente en la escala profesional, su relación con Afra Saraolu atrajo gran atención. Su historia de amor, que comenzó en la serie de televisión que protagonizaron juntos, floreció ante los ojos de millones. Sin embargo, este cuento de hadas no duró mucho y decidieron separarse. Meht admitió que inició una relación con otra persona para olvidar a Afra después de la ruptura, era, éramos amantes para olvidarla. Pero eso no cambió mis verdaderos sentimientos. Mi corazón siempre estuvo en Afra. Esta declaración revela que el inicio de una nueva relación de Mehti es solo una búsqueda de consuelo. Muchos fanáticos interpretaron esta declaración como prueba de que Mehti todavía estaba enamorado de Afra. Entonces, ¿qué piensa Afra Saraolu sobre este tema? No hay comentarios del joven actor por ahora, pero es cuestión de curiosidad qué efecto tendrá en él esta confesión. Las declaraciones de Mehtramazan de Emir no se limitaron a esto. El exitoso actor también expresó lo difícil que fue para él olvidar a Afra, Afra fue una parte muy especial de mi vida. Traté de olvidarlo, pero no importa lo que hice, él siempre fue dueño de mi corazón. Las palabras de Meht revelaron cuán profunda era la relación entre ellos. Meht, quien compartió con franqueza las dificultades emocionales que experimentó durante el proceso de separación, admitió que llevó las huellas de Afra en sus nuevas relaciones. Es posible que estar con otra persona me haya reconfortado por un tiempo, pero nunca fui completamente feliz. ¿Por qué mi corazón siempre estuvo en Afra? Cuanto más intentaba olvidarlo, más me daba cuenta de lo apegado que estaba a él. Después de estas sorprendentes confesiones, todas las miradas se dirigieron a Afra Saraolu. El joven actor, que no hizo ningún comentario en contra de las declaraciones de Meht, se encuentra actualmente centrado en su carrera. Sin embargo, ¿qué efecto tendrá en Afra el hecho de que Meht exprese abiertamente sus sentimientos? Sabremos la respuesta a esta pregunta en los próximos días. Después de las sinceras declaraciones de Meht Ramazan de Emir, en el backstage de la revista se empezó a discutir si la pareja volvería a estar junta. Los fanáticos esperan ansiosamente que Mehtiafra se reúnan. Sin embargo, si habrá algún avance a este respecto depende enteramente de la decisión de Mehtiafra.